Todo esto va a ser las fuerzas, ¿no? Que ya estamos viendo que van a actuar. Pueden provocar lo que son las lesiones superficiales, algún tipo de edema, hemorragias, fracturas, todo lo que vamos a ver más adelante. Tenemos que tener en cuenta dos cosas para que se produzcan las lesiones o el trauma obstétrico, ¿no? La fuerza que va a actuar, ya hemos dicho ya sea las contracciones, compresiones, rotación, tracción. Dentro de eso también puede ser la presencia de forceps o el uso de ventosas, espátulas y en los factores de fragilidad del feto, ¿no? Si este es prematuro, la posición en la que se encuentre. Esto es importante que lo recuerde. Hay situaciones que pueden aumentar el riesgo de trauma de parto y que pueden interactuar entre ellas, o sea, pueden presentarse ambas o las tres, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas? Las causas maternas que nos pueden aumentar el riesgo de que nuestro bebé tenga trauma obstétrico. ¿Cuáles van a ser? La primitariedad, que sea el primer bebé, que la mamá tenga talla baja o la presencia de anomalías pélvicas. En cuanto a lo que es el parto mismo, que nos puede aumentar este riesgo, va a ser aquel trabajo de parto que sea prolongado o precipitado, ¿no? Aquel parto que la mamá no se avanza. Ustedes que están haciendo ginecología saben bien, ¿no? Tiene cierto tiempo para cada periodo del parto, ¿no? Incluso para la dilatación, cuando es primípara, cuando es multípara. Si este se da muy rápido, también es un factor de riesgo. El oligodramnios, también, ¿no? El oligodramnios, que algún tipo de presentación anómala, es decir, que el bebé, por ejemplo, como estamos viendo en esta imagen, esté de nalgas, esté en situación transversa o hay algún tipo de asinclitismo. La distocia de hombros, el parto instrumentado, que ya, como hemos mencionado, ¿no? Eso también es un factor de riesgo del uso de dentosa, forza o espátula. O que realicen algún tipo de versión al momento de extraer al bebé. Entonces, esas serían las causas propias del parto que nos van a predisponer a tener trauma obstétrico. Y, en cuanto al feto, ya hemos mencionado también esto, que sea prematuro, ¿no? Mientras más prematuro sea el bebé, es más frágil, ¿no? Entonces, mientras más prematuro, más riesgo va a tener de trauma obstétrico. También, si es prematuro, si es bajo peso, también si es un bebé grande, porque va a ser la extracción difícil, ¿no? Como estamos viendo en esta imagen. Un bebé así de grande, así sea el parto por cesárea, porque imagínese si fuera un parto vaginal, que tendría, obviamente, el momento de extraer. Sobre todo, vamos a lesionar la cabeza, vamos a fracturar todo, porque es muy grande. Y así sea por cesárea, igual, ¿no? Igual, al momento de extraer, podemos ocasionar el trauma obstétrico. En la presencia de macrocefalia también, o que el bebé tenga algún tipo de anomalías. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos factores de riesgo que nos pueden desarrollar lo que es el trauma. del parto. Los tipos de lesión, los tipos posibles de lesión van a ser muy numerosos, ¿no? Se ha intentado resumir en esta tabla. Por favor, lo van a revisar, es un montón, ¿no? Y básicamente vamos a pasar de esto, lo van a revisar, les voy a enviar las diapositivas. Vamos a empezar con el trauma que se va a producir en lo que es la cabeza. Las lesiones del parto, el trauma obstétrico más frecuente va a ser los que se va a ocasionar en la cabeza del bebé. Y de estos, los más frecuentes van a ser el cefalomatoma y el caput sucedáneo. El caput es una colección cero sanguinolenta, es subcutánea y es extraperióstica. Va a tener los bordes mal definidos, se va a acompañar de edema, como estamos viendo en la imagen, y suele extenderse cruzando las líneas de sutura, o sea, no respeta, ¿no? La piel puede presentar, o sea, además de que va a haber este edema, la piel puede presentar lo que es equimosis, puede haber hematomas a ese nivel. Un caput sucedáneo generalmente son aquellos que se van a presentar durante el parto. O sea, el bebé ya nace y ya puede estar con el caput. Lo que lo va a diferenciar del cefalomatoma, que se va a presentar horas, incluso días después del parto. El caput es inmediato. No respeta suturas, ahí tienen el cuadrito, por favor, tienen que saber cuáles son las diferencias entre un caput y un cefalomatoma. El caput rara vez se va a complicar, se va a resolver en el transcurso de los días y no va a requerir ningún tipo de tratamiento. Ahora, lo que es el cefalomatoma que estamos viendo a este lado, este va a ser una hemorragia traumática subperióstica que lo afecta básicamente o con más frecuencia al parietal. Generalmente va a ser unilateral y sus márgenes no rebasan los límites de las suturas. O sea, va a respetar las suturas. Como ya dije, también no se va a evidenciar hasta incluso horas o días, incluso después del parto. Y la piel no va a parecer afectada como en este caso, ¿no? Como en el caso del caput. Puede asociarse, sí, a fracturas lineales subyacentes en un 5 hasta un 20% de los casos. Igual su evolución va a ser la resolución espontánea que puede demorar un poquito más que el caput sucedáneo. El cefalomatoma puede demorar uno o dos meses en resolverse y muy rara vez, pero sí puede dejar lo que es una calcificación residual. Este cuadrito, por favor, tienen que saberlo bien, ¿no? Dónde se va a presentar, si respeta o no respeta suturas, si hay alteración en la piel, a cuánto tiempo se empieza a presentar, en cuánto tiempo se va a resolver, ¿ya? También menos frecuente, ¿ya? Pero que sí también describe la literatura, es la presencia de la hemorragia o hematoma subgalear. Que va a ser una hemorragia que va a afectar el espacio existente entre el periósteo y la galea aponeurótica, ¿no? Por eso se llama hematoma subgalear. Esta puede formarse una colección extensa de sangre que va a abarcar más o menos desde la zona superciliar hasta el occipucio. O puede ir incluso hasta la parte de las orejas. Este va a ser de un crecimiento muy lento porque incluso al inicio puede pasar desapercibido. No nos vamos a dar cuenta que el bebé tiene este hematoma subgalear. Y en otros puede tener una evolución muy rápida, ¿no? Y ya también cuando sucede esto, cuando hay un acúmulo abundante de sangre, el bebé puede llegar a tener lo que es shock hipovolénico, ¿no? Tampoco existe un tratamiento específico. Lo que tendríamos que hacer es tratar los signos o síntomas que presenta el bebé. Como es un sangrado extenso, podría presentar anemia, ¿no? Entonces, anemia podríamos corregir si requiere transfusión o puede presentar hipotensión. Tendríamos que iniciar inotrópicos o hiperbilirubinemia. Tendríamos que ver los valores de bilirubina y el tratamiento sería iniciar una fototerapia, ¿no? O sea, dependiendo de cuál sea la complicación que traiga. El caput sucedáneo y el cefaloematoma es lo que ustedes van a ver día a día en alojamiento conjunto, ¿no? Tienen un bebé que ha tenido un expulsivo prolongado, la mamá pujaba, pero no tenía suficiente fuerza. El bebé va a nacer con su caput sucedáneo. Entonces, ahí van a empezar a identificar, van a poder palpar como si fuera un edema, van a ver que hay alteración de la piel alrededor. Ese es el caput. Ahora, el cefaloematoma, el bebé nace, aparentemente no hay nada. Al segundo o tercer día van a ver, ¿no? Que va a empezar a haber un aumento de volumen, sobre todo en la parte parietal. Y eso del hematoma subvalial lo van a diferenciar, ¿por qué? Porque ahí va a ser un poco más extenso, ¿no? Desde la zona superciliar hasta el occipucio o hacia la zona de las orejas. De esa forma es como van a poder diferenciar. En cuanto a las fracturas craneales, que también sí son algo frecuentes, la mayoría de estas van a ser, como está acá en la imagen, lineales. Generalmente en la parte del parietal y van a ser asintomáticas. O sea, incluso a veces no nos vamos a dar ni cuenta que existe la fractura. Estas lineales no van a requerir ningún tipo de tratamiento. Ahora, puede haber otro tipo de fracturas, como ven acá en esta imagen, que serían las fracturas deprimidas, que estas generalmente sí se van a asociar al uso de fórceps. ¿Qué se va a hacer acá? Generalmente se va a reponer de forma espontánea. O sea, no va a requerir ningún tipo de tratamiento. En el curso de unos meses se va a resolver. Pero si este hundimiento es profundo, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una interconsulta, ¿no? Lo más probable que sea a neurocirugía o cirugía de cabeza y cuello, para que ellos realicen una elevación, ya sea manual o quirúrgica, mediante sus procedimientos especiales de esta fractura, ¿no? Eso en caso de que sea muy profundo. Pero si no, como ya mencioné, no tiene ninguna significancia y se resuelve solo en el transcurso de los meses. Ahora, las fracturas faciales o mandibulares van a ser muy poco frecuentes, ¿no? Son muy, muy poco frecuentes. No es como el caput y el cefalomatoma. ¿No? Aquí, ¿cómo vamos a sospechar? Porque generalmente va a haber, como están viendo en la imagen también, asimetría facial. Puede haber equimosis, edema local, incluso crepitación. Estas sí tienen las faciales o de la mandíbula, tienen que ser tratadas lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque nos pueden dejar, ¿no? Como secuela de deformidades craneofaciales. Ahora, si estas fracturas faciales o de la mandíbula van a afectar a lo que son los senos o el oído medio, ahí tendríamos que empezar a usar los antibióticos. Ahora, las lesiones oculares, las más frecuentes, como eso sí también lo van a ver muy, muy frecuente y las mamás les van a preguntar cuando estén en alojamiento conjunto, ¿no? Va a ser la presencia de las hemorragias retinianas y subconjuntivales y también la presencia de equimosis palpebrales, que estas se van a resolver de forma espontánea en más o menos entre las 24 a 48 horas de vida y no va a dejar secuelo. Estas lesiones oculares no van a tener mayor significancia, pero sí es frecuente. Esto, sobre todo acá, una hemorragia subconjuntival, la van a encontrar. Entonces, tienen que saber que no va a pasar nada, que se va a resolver solo, no requiere mayor tratamiento. Esto es raro, pero sí también la literatura describe lo que es la dislocación del ceto cartilaginoso nasal de su asiento de boma. Entonces, ¿cómo va a presentar este...? ¿Cómo se va a manifestar esto? Porque vamos a ver que va a haber una desviación. Aquí, como ven, una desviación que va a ser notoria, manifiesta de la punta de la nariz hacia un lado, ¿no? Entonces, generalmente esto va a ser como estamos de una dislocación del ceto cartilaginoso nasal de su asiento que se encuentra en el boma. Entonces, en este caso, ¿qué hay que hacer? De ser posible, podemos reducir esta luxación, ¿no? Y en algunos casos no se va a poder. Entonces, si no se puede, porque estaba mucho tiempo bajo compresión intrauterina en el bebé, entonces podemos igual hacer una interconsulta de cirugía plástica o de lo contrario, si no presenta ningún otro síntoma, nada más, solo observar. Ahora, también se conoce que puede haber una lesión en lo que es el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? En este caso, puede ser, se puede presentar uno que podría ser una tortícolis congénita, que es la más frecuente, que también va a ser por una mal posición intrauterina, ¿no? El bebé está en una mala posición intrauterina y ya pues queda ese lado del cuellito y ahí se va a producir esta tortícolis. Ahora, también se puede producir un hematoma por estiramiento o ruptura de las fibras, este hematoma de la vaina, como ven a este costado, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar? Como una masa que puede ser palpada al nacer o puede tardar una a cuatro semanas en ser evidente. ¿Esto va a ser por qué? Por un estiramiento y una ruptura de las fibras del esternocleidomastoideo. ¿Esto a qué puede evolucionar? Puede evolucionar a que se fibrose y haya un acortamiento por retracción. Entonces, esta lesión del esternocleidomastoideo, sobre todo esto, ¿qué es lo que el tratamiento que nosotros sí tendríamos que hacer en caso de que exista un hematoma de la vaina o incluso una tortícolis congénita es la fisioterapia? Entonces, tiene que empezar este edito fisioterapia lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque de todo este grupo de pacientes que van a presentar esta lesión del esternocleidomastoideo, un 20% va a requerir cirugía. ¿Y cuándo yo voy a saber que tienen que operar este bebé? Porque tras seis meses de tratamiento con fisioterapia no se va a resolver. Entonces, en ese caso, yo tengo que empezar, tengo que hacer interconsulta a cirugía para que esto vaya, no sea de un tratamiento quirúrgico. En cuanto a las lesiones nerviosas que podemos tener en el trauma obstétrico, se puede afectar varios nervios craneales, pero lo más común es la afectación unilateral del nervio facial del séptimo par. Entonces, acá lo que vamos a tener va a ser la parálisis facial periférica. Esta es la que se va a ocasionar por el trauma obstétrico, la parálisis facial periférica. ¿Cómo voy a identificar esta parálisis facial? Porque generalmente va a ser unilateral, va a afectar las tres ramas, o sea, va a afectar lo que es la frente, el ojo y la boca. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque cuando va a ser una forma completa de esta parálisis facial, la frente no va a tener pliegues, el párpado no se va a cerrar y el llanto va a ser asimétrico, como están viendo, con desviación de la boca hacia el lado sano. Entonces, en esta, que es en la parálisis unilateral del séptimo par o la parálisis facial periférica, esta va a ser la manifestación, ¿no? O sea, no vamos a tener pliegues en la frente, no se va a cerrar el ojito, el párpado no se va a cerrar y el llanto va a ser asimétrico, vamos a tener una desviación muy clara de la boca hacia el lado sano. El pronóstico, en este caso, va a ser bueno, ya siempre y cuando no hay una rotura también de las fibras, ¿no? Y va a mejorar más o menos en una a tres semanas. Ahora, la diferencia con la parálisis facial central, ¿no? Que también va a haber un llanto asimétrico, va a haber una pérdida del pliegue nasoginiano, en esta parálisis central no se va a afectar la frente, o sea, van a conservar sus pliegues, eso va a diferenciar de la periférica. Y esta parálisis facial central no va a tener relación con el trauma del parto, esta generalmente va a ser por una afectación o una genencia de la formación del núcleo de este nervio, ¿ya? Entonces, la central no, pero sí la periférica, eso tenemos que tenerlo claro. Otra lesión, también poco frecuente, pero que sí se describe, es la lesión del nervio laríngeo recurrente, la rama del décimo par, ¿no? Del vago. ¿Qué va a producir cuando se va a lesionar este nervio? Lo que va a haber es una parálisis uni o bilateral de las cuerdas vocales. Pues por consiguiente, el neonato va a tener un llanto muy ronco o va a estar áfono o incluso va a haber la presencia de estridor. Entonces, esa va a ser cuando yo vea, ¿no? Este bebito, ay, ya no escucho su llanto o está muy ronco o hay una presencia de un estridor evidente y tengo que sospechar que va a haber una lesión de este nervio laríngeo recurrente. La afectación de otros nervios periféricos, esto es muy importante, esto incluso lo van a ver cuando ven el ENAM porque vienen bastantes preguntas siempre en el ENAM, incluso para la residencia, lo que es diferenciar estos dos tipos de parálisis, Duchennerf y Klump. Ya, entonces primero vamos a describir la parálisis frénica que no es frecuente, ya es muy rara, generalmente va a ser unilateral, se va a asociar a lesión del plexo brachial en el 75% de los casos, se puede manifestar con un cierto grado de dificultad respiratoria que la importancia de esta va a ser variable, en algunos no va a ser muy importante, en otros sí, y se va a resolver espontáneamente en uno a tres meses, es raro que sea una dificultad respiratoria severa y ahí se requiera tratamiento quirúrgico en cuanto a la parálisis frénica. Ya, ahora, estas lesiones de lo que es el plexo brachial, hay que entenderlo que generalmente se van a producir como están viendo en esta imagen porque vamos a tener una hiperextensión del cuello al nosotros querer tirar o jalar lo que es la cabeza, el cuello, brazo y tronco, entonces van a ser más frecuentes en los partos de nalgas que no también es una, algunas literaturas dicen que no debería haber un parto vaginal de nalga, ¿no? porque hay muchas complicaciones asociadas, no solo lesión a nivel de los plexos o trauma obstétrico, sino también podemos ocasionar que el dedito nazca mal, ¿no? o algún tipo de encefalopatía hipóxico isquémica posterior, entonces generalmente estos partos de nalgas deberían de ser indicación para hacer cesárea, ¿no? Entonces, esta es la causa más frecuente del parto de nalgas, porque hay algún tipo de distancia de hombros o niños que sean muy grandes, entonces puede predisponer a que tenga algún tipo de lesión del plexo brachial. Entonces, eso tienen que saberlo, esos son los dos tipos, Duchener y Klumpke. El Duchener afecta las raíces C5, C6, en lo que es Klumpke C7, C8 y cuando se afecta T1 se va a asociar a lo que es este síndrome de Hoare. Listo, entonces, en lo que es la parálisis de Duchener, le habíamos hecho la afectación C5 y C6, acá el brazo afectado se va a presentar con el codo extendido, en abucción, rotación interna, el antebrazo va a estar en pronación con la muñeca flexionada. Esa es la imagen, ¿no? La pueden ver, dice propina de mesero. Acá, ¿qué tenemos que saber para poder distinguir que más o menos nos va a dar el diagnóstico diferencial al examen físico? es que el reflejo de moro, el rudial y bicipital van a estar ausentes, pero el reflejo de prensión palmar, acá, prensión palmar va a estar intacto, lo que no va a suceder con la parálisis de Clunke. Acá, en la parálisis de Clunke, ese reflejo de prensión palmar va a estar alterado, no va a existir en el otro tipo de parálisis. Entonces, en esta de Clunke ya hemos dicho se afecta en lo que es C7, C8 y T1, se van a afectar los músculos intrínsecos de la mano, entonces, por lo tanto, se va a perder lo que es el reflejo de prensión. Este va a tener una respuesta normal, o sea, los reflejos de bicipital y radial van a estar normales. Ahora, si es que hay una afectación simultánea de T1, ¿no? Entonces, acá se va a asociar a lo que es el síndrome de Horner que consiste en todas esas manifestaciones que les estoy mencionando, más la presencia de tosis y miosis del mismo lado afectado. ¿Qué más en este caso? Si se da algún tipo de estas parálisis, lo que tenemos que hacer es limitar la movilización pasiva para que se pueda curar, ¿no? La parte del edema del nervio. La parálisis de Duchenner es la que tiene mejor pronóstico y también, obviamente, en esta de Clunke la presencia de afectación de T1, este síndrome de Horner va a empeorar el pronóstico. Otro tipo de lesiones es a nivel de lo que es la médula espinal, ya, es rara, pero sí puede presentarse en partos igual en los que haya hiperextensión, pero tendría que ser algo muy fuerte, incluso mencionan que al momento de realizar esas maniobras se va a sentir como un chasquido, en el momento que nosotros hagamos una hiperextensión del cuello, sobre todo en los partos de nalgas y en las formas graves de distocia de hombros. Entonces, en este caso va a depender a qué nivel se va a realizar, se va a producir la lesión. Si es en una porción cervical alta, los bebés van a nacer muertos o van a tener muy mal estado. Si es alta o media, va a haber una depresión respiratoria central y parálisis de extremidades inferiores. Si es más distal, a partir de la séptima vértebra cervical o más abajo, va a haber contracturas, incontinencia urinaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, tendría que ser una atracción muy fuerte, dicen como un chasquido y que cuando hemos producido esta lesión. Entonces, en caso de que nosotros sospechemos, va a ser un bebé que puede estar despierto, puede estar flácido o directamente ya puede haber fallecido. Entonces, en caso de que yo sospeche que se ha producido algún trauma a nivel de la médula espinal, ¿qué tengo que hacer? Inmovilizar la cabeza y la columna del bebé sobre un plano duro para poder transportarlo a la ucia. Y la interconjunta de neurocirugía, hacer los estudios de imágenes para que se resuelva lo más pronto posible. Las lesiones óseas es muy frecuente, lo más frecuente, el trauma obstétrico más frecuente que ustedes van a ver va a ser la fractura de clavícula. Igual, más frecuente cuando hay un parto de nalgas. Esto sí lo van a ver bastante, chicos. Entonces, esto generalmente su incidencia va a ser alrededor de un 3%, aunque un 40% de todos estos pacientes afectados con fractura de clavícula el diagnóstico se va a hacer después del alta del hospital. O sea, no se va a manifestar ese mismo momento. ¿Ya? ¿Cómo me puedo dar cuenta tal vez? La presencia de una pseudoparálisis del brazo correspondiente, es decir, voy a tener, como ven acá, un reflejo, acá está el reflejo de moro simétrico, ¿no? Los dos bracitos y acá está simétrico, ¿no? Solamente un brazo, el otro es el que no está afectado. ¿No? Esto es en caso que sí, pues no sea evidente o al momento de palpar la clavícula vea la presencia de crepitación. Que sí, se presenta, podemos detectar en algunos casos, pero en otros no. En otros el bebé está normal, sí puede haber un poquito de falta de movimiento de un brazo que pasa desapercibido, se va de alta casa, regresa ya para su control y yo al momento de palpar encuentro el callo óseo. Entonces, ahí va a ver si en la parte de la clavícula hay un aumento de volumen, puedo sentir cierto grado de crepitación y un poco de dolor. Entonces, en ese caso, digo, ah, sí hubo una fractura, ¿no? Que es la mayor parte de los casos que se diagnostican ya después del alta. ¿Qué tratamiento? Tiene ningún tipo de tratamiento, simplemente tratar de no mover tanto en la extremidad afectada y en caso que hubiera dolor una analgesia, ¿no? Paracetamol sería en el caso de los neonatos. Las fracturas de huesos largos son mucho menos frecuentes, es realmente muy raro, ¿ya? ¿Y cómo la voy a sospechar? Porque va a haber una falta de movimiento del brazo o de la pierna que pueda hacer que esté afectada. Igual, ¿no? El momento, si se va a producir durante el trabajo de parto, puedo escuchar un chasquido. Esta sí tiene que tratarse inmediatamente. Tengo que hacer mi interconsulta al traumatólogo porque si va a ser en el brazo, va a inmovilizar este bracito, va a colocar algún tipo de férula por dos a cuatro semanas. Ahora, si se trata de una fractura de fémur que sí la hemos tenido en el hospital, en este caso lo que se va a hacer es una atracción y suspensión, ¿no? Que es lo que realizan ya los traumatólogos. Así sea, la fractura unilateral va a traccionar las dos piernitas. Más o menos por unas cuatro semanas, igual el tratamiento del dolor. Es rarísimo, chicos, pero sí, sí hemos tenido sobre todo lo que es una fractura de fémur. En cuanto a las lesiones intradominales, acá vamos a tener la lesión hepática, esplénica y suprarrenal, son las más frecuentes. De esta, la más frecuente va a ser la lesión o ruptura hepática. Generalmente, en bebés que van a ser muy grandes, igual cuando es un parto de nalgas, porque como están viendo acá, cuando es un parto de nalgas, es el momento de traccionar, podemos ejercer presión en el abdomen y podemos causar un trauma hepático. Entonces, si se va a producir una ruptura hepática, generalmente se van a sellar por la cápsula de glisón, igual que en el adulto, y va a empezar a existir lo que es un hematoma subcapsular. Esta, cómo se va a manifestar, generalmente entre el primer y tercer día va a empezar a presentar el bebé anemia. Anemia, puede tener un histericia, entonces ahí yo voy a sospechar. Ahora, si es que esta cápsula se va a romper, entonces la clínica va a ser muy severa, va a haber anemia aguda, puede haber un shock hipovolémico, incluso el paciente puede llegar a fallecer. Es lo más frecuente, la hepática. La esplémica y suprananal son muy poco frecuentes, pero sí, también se menciona. También al momento que realicemos reanimación, a veces nuestras manos, sobre todo en este lado de realizar las compresiones torácicas, sí, podemos llegar a lesionar el hígado, el vaso o las glándulas suprarrenales. Las lesiones de tejidos blandos son rarísimas, pero generalmente pueden ser en un parto por cesárea, cuando podemos ocasionar un corte con el bisturí o al momento que nosotros realicemos la monitorización fetal cuando colocan los electrodos, entonces ahí sí podemos llegar a ocasionar algún tipo de trauma. Puede haber la presencia de PT, que es equimosis, dependiendo, un sistema traccional igual muy fuerte y algo que también se menciona es lo que es la necrosis grasa subcutánea, que se va a causar por igual la compresión durante el parto de los relieves fetales, ya puede ser la espalda, los brazos, las nalgas y que estos van a producir esa necrosis grasa cutánea que se va a manifestar entre una dos semanas a dos semanas posteriores al parto y como ven en imágenes se manifiesta como la presencia de una placa o un nódulo duro que se va a estar adherido a los planos superficiales y profundos que puede ser este, no puede tener ningún color o puede tener una coloración rojiza como en el caso de esta imagen y generalmente no va a presentar dolor a la palpación. Puede llegar a calcificarse si en raros casos y se resuelve solo en el transcurso de semanas o meses no va a requerir mayor tratamiento. Listo chicos, dudas por favor que tengan porque tengo entendido que tienen que ir a sus clases por favor. Ninguna duda? Ya nos vemos mañana entonces ya no los voy a mañana, mañana ya voy a llamar asistencia hoy día no. Gracias doctora, hasta mañana. Nos vemos mañana. Voy a colgar las diapositivas para que las repasen. Chao chicos, chao, gracias. Gracias doctora. Gracias doctora.